Como un gran acierto calificaron representantes del sector público y privado del Distrito de Santa Marta y el Departamento del Magdalena, la acreditación internacional Engaged University que obtuvo la Universidad del Magdalena. Actores de la sociedad civil, instituciones públicas y entidades privadas han consolidado sinergias con Unimagdalena y han sido parte de su siembra en el territorio al articularse a sus procesos académicos, investigativos y de extensión y proyección social. Muy orgulloso de que nuestra universidad pública haya obtenido un reconocimiento internacional. Felicitaciones al doctor Pablo Vera, rector de la universidad. Hay una universidad donde el trabajo en conjunto, directivos, académicos, profesores, trabajadores, estudiantes, incluso la gran mayoría de la ciudadanía se agarran de la mano para caminar juntos y llegar bien lejos. Esta universidad está acompañada por sus ciudadanos, por la sociedad civil, por todos los sectores, porque estamos seguros que vamos en cabeza del rector y de todos los que la componen en buena hora a llegar lejos en beneficio del departamento y la ciudad. Gracias a estos relacionamientos entre universidad, empresa, estado, Unimagdalena puede materializar con mayor asertividad su compromiso con el entorno y co-crear una mejor institución de educación superior para la región y el país, así como lo consagra el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030. Se convierte en un referente porque es una acreditación muy sustantiva, es un reconocimiento extraordinario. Un trabajo serio, con dedicación, muy honrado. Nos debe sentir de orgullo a todos los magdalenenses por todo lo que se ha venido cosechando durante los últimos años en la Universidad del Magdalena. La primera acreditación internacional a nivel institucional de la Universidad del Magdalena es un logro que ratifica que la alma mater es siempre portadora de las mejores noticias para el departamento. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.